Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, vamos a ir a Rainforest Adventure. Esta es una aventura en el bosque tropical, en el acuario de Londres, Inglaterra. Seguimos en el acuario de Londres, Inglaterra. Aquí tenemos unas dendrobates, unas dendrobates asurios, que son las azules. Ahí se ve, miren. Ahí están unas azulitas. Ahí les pongo la foto para que vean cómo son. Y esta es la entrada a esta parte del Rainforest. Seguro vamos a ver muchos más animales. Y estas ranas a mí me encantan. Bueno, hormiguero. Vean las hormigas cómo están cargando sus hojitas y llevándoselas de un lado al otro. Hay mucha gente que le gustan mucho las hormigas y se han puesto de moda los hormigueros. Entonces, estas están bonitas. Y acá tenemos un plantado. Un plantado bastante bonito porque simula realmente el lecho del río. O de un lago. Muchísimas plantas. Muchísimas piedras. Muchísimos troncos. Y tetras. Tetras por todos lados. Acá creo que hay unos plecostomos allá abajo. Pero muchas plantas. Y este se puede ver de este otro lado también. Y se ve plantado bastante bonito. Sobre todas esas plantas. Y todo se ve bien. Parece el lecho del río, les decía. O de un lago. De un lago porque está como muy tranquilo. No hay tanta corriente, ¿no? Está así como un lago ahí. Pantano. ¿Qué no veo? Ah, ya vi las ranas. Ahí están las ranas. ¿Están repetidas? Pero lo más increíble es el vivario. Los vivarios son muy bonitos también. Tienen agua, plantas acuáticas. Tienen una cascada. Y tienen un clima. Por eso se ve todo anoblado. Y ahí está la rana. Un Green Tripiton. Miren qué hermosa está. Estos nunca se mueven. Estos sí se están moviendo. Estos van a bajar a tomar agua, yo creo. Eso nunca lo vemos. Siempre están guardadas. Quietas. Miren qué hermosa es. Es una Green Tripiton Morelia Virilis. Es tremendamente bonita. Ahí hay otra río, miren. Estaban moviéndose las dos, ¿eh? Estaban moviéndose todas. Una tortuga caimán. Que anda ahí dando vueltas. Está grande también esa tortuga. A ti que todo está grande, se ve que ya tiene mucho tiempo este acuario existiendo. Pero sí también la tortuga está grande. Aquí hay un tanque de pacus. Esos pececillos bonitos que muchos nos venden y compramos como que... Que es que pirañas, si queremos tener una piraña en casa. Miren el tamaño que tienen. Estos animales miden 50 centímetros. Y han de pesar unos 8 a 10 kilos. Y hay muchos. Pero eso pasa cuando compra uno peces que no debe uno de comprar. Terminas con esto. Claro que aquí tienen mucho espacio para tenerlos. Miren el tamaño del pez comparado al niño. Es muy grande. Este acuario pues es muy grandote. Pero tener cuidado de comprar pacus. Aquí hay otro tanque con todo, ¿no? Tortugas, ciclidos africanos, algunos de todos los ciclidos africanos. Las tortugas. Las tortugas asoleándose. Y estas si son las pirañas. Las pigocentras nateri. Estas si son pirañas realmente. Son animales un poquito diferentes a los pacus. Son parientes, pero son diferentes. Estas si son más carnívoras. Los pacus se alimentan más de frutas, de vallas. De cosas que caen al agua. Pero estas más bien son carnívoras. Y aquí para los fanáticos de los araguanas. Hay unos inmensos. Este araguanas ha de medir casi metro y medio. Están bien grandes estas araguanas. Y aquí tienen un terreno terrario. Bueno, acuaterrario. Por eso están muy grandes las araguanas. Y también aquí hay un gato cola roja. Puede ser que si hemos platicado que estos también crecen demasiado para los acuarios. Sí, son colas rojas. Este animal. Si él quisiera me podría dar un buen susto. De medir 60 o 70 centímetros. Un peguelagarto también. Todos los peces que crecen mucho. Son para que estén en acuarios de estos tamaños. Miren esta araguana. Pero esta araguana medio metro. Un metro y cachitos. Están muy grandes. Bueno. Ahora tenemos una exposición de las Rocky Pools. Donde hay estrellas de mar. Algunas anémonas. Algunos erizos. Y eso es lo que pueden encontrar en las Rocky Pools. No. Gracias.